¿A otro qué? ¿Vas saliendo? Ah, mi hermano, ¿cómo estás? Me amagrada verlo, doctor, ¿te sabes? Es el que está teniendo mi papá. Correcto. Y mi papá como es hipertensión. Yo estoy muy emocionado. Mi papá, como él le gusta apostar mucho, nosotros acá apostó el baloto y la cogió con las seis bolas, 60 mil millones de pesos. Sí, verdad. Y entonces nosotros en la casa estamos y la alegría y la emoción no queremos decirle. Entonces, para decir, usted le dice porque usted es el que le hace el seguimiento a él para que usted le dé esa noticia, pues nosotros no podemos. Bueno, yo precisamente tengo cardio con él ahora en el parque. No te preocupes que yo le digo. Yo le agradezco, doctor, le agradezco. No jodas, 60 mil millones de pesos. ¿Y ahora cómo hago para decirle a este mal? Chao, don Pedro, ¿y qué? Cuénteme, ¿cómo va con las apuestas? Todo bien, mi compadre. Me han dicho que anda apuntando el baloto. ¿Cómo va con eso? No, ayer le metí todos los recursos para ver si le coronamos. No, don Pedro, ¿qué hace usted si se gana esos 60 mil millones de pesos? No, yo de qué veré vale este regalo la mitad. ¡Ey, médico, 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 médico! Gracias.